Porque era amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, en Copla se vio la Dolores, la flor de Catayú, una jotica recorrió España, fregón de infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña, yo tengo que defender. La Dolores de la Copla me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por el Marqués, que hace lo que la Dolores, pero lo hace al revés, y que te lo digo yo, el hijo de Juan Simón. Dicen la gente de mala lengua, que por tu calle me ven rondar, tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Yo la quería con amor bueno, mas la calumnia la avergonzó, y no supo limpiar el cieno, que la maldad me arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. ¡Migo! ¡Madre! ¡Migo! Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Joaquina, que hace lo que la Dolores, y además da propina. Y que te lo digo yo, el hijo de nuestra madre.